¡Suscríbete al canal! Ok, ¿a qué vinieron? A gozar. Pues ahora tenemos nada menos que una persona que goza muchísimo aquí, que nosotros le decimos cariñosamente el adobado. Siempre está adobado, siempre tiene mucho sabor, porque usted no puede coger una carne y ponerla en el horno o en el microondas sin estar adobada, ¿verdad que no? Ah, pues ahí tienen. Vamos a leer lo que dice aquí. Y dice, su historia artística se remonta al 1968, cuando cantaba con el Combo de Cortijo, donde tuvo la oportunidad de realizar sus primeras giras artísticas en los Estados Unidos. Y estuvo también con la orquesta de Johnny el Bravo, Roberto Anglero y también Bobby Valentín. Luego se independizó y junto al fallecido maestro Jorge Milet obtuvo grandes éxitos discográficos como Al son de la lata, baila el chorizo y fuego a la jicotea. Saben de quién se trata, ¿verdad? Ah, claro que sí. Obtuvo entonces reconocimiento internacional con estos dos numeritos tremendos. En la actualidad, lamentablemente para él se destaca como comediante en las comedias que tiene Luisito Vigoró al mediodía. Tú sabes, ¿qué va a ser el hombre? Ya tú sabes. Yo lo quería poner conmigo en el gufeo matutino, pero él prefirió estar con Luisito Vigoró. Vamos a darle un fuerte aplauso a... ¡El Marvelous Marvin Sanctierre!